El exmilitante de ultraizquierda italiano, Cesare Battisti, fue liberado en la madrugada del viernes en Brasil, a la espera de un fallo sobre su deportación. Condenado a cadena perpetua en su país por asesinatos cometidos en los años 70, Battisti había sido detenido por la policía el jueves de noche en Sao Paulo. Una jueza federal brasileña ordenó la deportación del exmilitante bajo el argumento de que por ser un criminal condenado en su país por crimen doloso, no tiene derecho a permanecer en Brasil. Esta decisión fue absurda, esta decisión no fue publicada, fue ejecutada sin llamar al equipo de defensa de Cesare Battisti. La extradición de Battisti a Italia fue denegada por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, pero la jueza que ordenó deportarlo consideró nulo el trámite que le otorgó la residencia permanente en Brasil en 2011. Battisti tendrá que esperar ahora el fallo sobre su eventual deportación.